Amigos, es verdad, la verdad que se han pasado de frenada porque lo de hoy, lo de hoy es un día de escándalo. Si ya hemos visto de escándalo cuando el PSOE pactaba con Bildu, lo metía en Pamplona, o Bildu directamente controla las acciones de Sánchez, lo de hoy, meter en amnistía el terrorismo, es un escándalo sin precedentes. Vamos a escuchar al señor Tellado que habla abiertamente que un gobierno que ampara a terroristas no tiene cabida en una democracia moderna. Vamos a escucharlo. Una vez más a una nueva cesión del PSOE frente a Junts y desde luego creemos que la situación es francamente dramática lo que está sucediendo en nuestro país. Un gobierno que ampara a terroristas y que al mismo tiempo ataca a los jueces no tiene cabida en una democracia moderna como la nuestra. El gobierno se ha convertido en un auténtico problema y por eso le exigimos al PSOE que suspenda la tramitación de esta proposición de ley porque esto es un error histórico que nuestra democracia no se puede permitir. Ya está bien. Es evidente que el PSOE ha perdido la poca dignidad que le quedaba y hay que decirle que ya está bien. Si algo sabemos en España lo que es, es el terrorismo. Lo hemos sufrido durante mucho tiempo y España no merece un gobierno que está dispuesto a indultar, a perdonar, a amnistiar a terroristas con tal de seguir en el poder todo el tiempo posible. Pues efectivamente amigos, en España un gobierno que amnistía a terroristas no tiene cabida en democracia. Un gobierno como el de Sánchez no cabe en ninguna democracia de Occidente. Cuando sale este tuercebotas, hablando de la calidad democrática del país, España no tiene ningún tipo de calidad democrática porque este hombre la está destruyendo por instantes. Ahora mismo tenemos un hilillo muy finillo, muy finito, muy finito que nos conecta con Europa. Si no ahora mismo estaríamos directamente en una situación ya caótica y de control total del Partido Socialista. Tenemos con nosotros a nuestro querido Gabriel Adajo. Buenas noches, Gabriel. Bienvenido al Mundo de Rojo. Hola. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias. Hoy es un día de esos días lamentables que hay que llamar a la población, hay que llamar al activismo, hay que llamar a las instituciones, al activismo, a los partidos políticos, al activismo y que las declaraciones del señor Tenllado vayan acompañadas con hechos ya. Porque esto no es ni medio normal. Si pasan esta línea, lo siguiente, lógicamente, llegarán al referéndum de independencia. Y la independencia, estos son capaces de todo con tal de mantenerse en el poder. Sí, lo comentábamos ya la semana pasada en relación a ese acto en Bilbao que estaban allí H.I. Bildu con los partidos independentistas catalanes en el cual ya habían dejado caer esa idea. Por tanto, se ha consolidado lamentablemente esta situación absolutamente preocupante que también, por cierto, cayó como un jarro de agua fría precisamente el día de hoy, de esta mañana, en la Comisión de Petición del Parlamento, en el cual incluso se escuchó hasta un abucheo precisamente cuando se conoció esta noticia. Así que, bueno, es momento, como usted bien dice, de honda preocupación. Me parece contundente, sí, el señor portavoz del PP, Tenllado. Me parece que sí, que esta vez ha estado muy contundente en sus declaraciones. Y lo que usted dice, necesitamos realmente una solución. Este es un gravísimo problema.